Si no quiere que peleemos Siempre tengo en un rincón Yo me llamo Mayulito Siempre tengo en un rincón Mi botella es mamaguana Échale tu acacerrón Si tú sabes cómo soy No me cambies la rutina Que yo me llamo Mayulito Que a nadie cambia mi vida A mí ya nadie me quita Esta manera de ser Yo soy débil con el trago Y débil con la mujer Y de los ritmos, compay Es que me gusten o tú no Espera que cuando me duera Te juro que me llevo uno No te asustes, Polito Que tú estás muy joven todavía Oye, gordito de oro Oye, gordito de oro Oye, gordito de oro El día menos pesado Que llega la pelaguita Cuando un borracho se muere Los otros se ponen chivos Porque creen que ellos también Se van a morir pegidos No te apures, Momo López Que tú pasas de los cincuenta Tú te has dado mucho gusto Y estás viviendo por a esta Mujeres y ropa Mujeres y robo Mujeres me van a matar Mujeres me van a matar Este rombo me van a matar Este rombo me van a matar Pinta, pinta, me van a matar Ay que la mujer me van a matar Pa' curajar me voy Me van a matar